Cubanos protestaron este viernes en La Habana, al frente de la Embajada de Ecuador. El gobierno de Rafael Correa impuso nuevamente visa para intentar frenar la migración riesgosa de los cubanos hacia Estados Unidos. Furiosos y con pasajes en mano, los cubanos mostraron su descontento. Los manifestantes evitaron criticar la decisión del gobierno ecuatoriano, un estrecho aliado del presidente Raúl Castro. Si el compañero Correa, que es el presidente del Ecuador, es tomar esta ley por beneficio de todos, porque fíjense, es por todo el tráfico y nosotros mismos estamos arriesgándonos la vida cruzando por países. Ok, entiendo eso, porque tenemos que ser humanitarios. Pero que nos devuelvan el dinero si no podemos entrar. A partir de la semana próxima, los cubanos que quieran ir a Ecuador deberán iniciar el trámite por internet, un servicio muy restringido en la isla, y demostrar que cuenta con un mínimo de 400 dólares por mes para obtener un visado de turista de 90 días. El gobierno bajando y diciendo, yo voy a defender a los cubanos.